4, 3, 2, 1, vamos. Izquierda 9, derecha 7, 10, izquierda 3. 25, izquierda 4, 20, izquierda 8, izquierda 8 está, rasante por izquierda, frenando derecha 3, asfalto lenta, cago en Dios, me has asustado, cabrón. 25, derecha 9, se cierra 7, frenando mucho, 20, izquierda 3, 20, izquierda 3 ahora, 10, izquierda 9 larga, rasantillo 20, izquierda 8, 35 vistos, rasante 10, derecha 9, 40, subiendo, atención, derecha 3 en cruce, buscar. Derecha 3 en cruce, buscar, ¿eh? Y 70. Derecha 3. Aquí. 70, rasante, frenando mucho, 20, barro izquierda 3. 20. 20, barro izquierda 3. Derecha 9, muy larga, 20, cambios de tierra, por izquierda, rasante por izquierda. 15, frenando mucho, izquierda 6. Rasante por izquierda, 15, frenando mucho, izquierda 6. 10, derecha 5. 5, derecha 5 menos, 40, subiendo. Rasante izquierda 9, larga. 30, rasante recto por izquierda. 20, derecha 7, larga, se cierra. 10, derecha 9. Derecha 7, se cierra, ¿verdad? Derecha 7, se cierra, eso es. Larga y se cierra. 10, derecha 9. Muy lento, frenando izquierda 9. En derecha 9 cruce, derecha 3. Venga, 50, izquierda 9, qué buena. 10, frenando izquierda 3. Aquí izquierda 3. Izquierda 9, 25 vistos. Izquierda 8, rasante. En derecha 7. Izquierda 8, rasante. En derecha 7. 10, izquierda 7, escupe. Derecha 9, muy larga, se cierra 7. Muy larga, se cierra 7. 30, izquierda 4. Muy larga, se cierra. Izquierda 4, 30, rasante. 10, derecha 5 menos. Y 10, izquierda 7. 15, bajando. 15, subiendo. Derecha 8, salida. 15, abrirse derecha 1. Abrirse derecha 1. Venga, 15, izquierda. Venga, 15, izquierdilla 25. Subiendo, rasante en derechilla. 10, izquierda 9, 40. Izquierda 8, rápida. 10, rasante en derecha. 10, rasantillo 15. Derecha 8, se estrecha. 40, frenando mucho, derecha 3. Frenando mucho, derecha 3. Después de casa. Venga, 40, lentos. Frenando mucho, izquierda 3. Frenando mucho, izquierda 3. Izquierda 9. 35, vistos derecha 7. 15, rasante por izquierda. 25, izquierda 9. 25, derecha 5 menos. Derecha 5 menos. 35, frenando mucho, izquierda 3. Frenando mucho, izquierda 3. 10, izquierda 3 otra vez. Carroetera. Venga. 10, izquierda 3. En derecha 2. En derecha 2, cierra. 10, rasantillo. 10, derecha 6. Izquierda 9. 15, izquierda 7. Se cierra. 20, por derecha. Izquierda 9. 10, derecha 7. Muy larga menos y se cierra. 10, parado, derecha 3. En stop. En la señal, ¿eh? No pares. Derecha 3. Derecha 3. Venga. Izquierda 9, larga. Acaba lento. Acaba lento. En derecha 8. 20, frenando izquierda 3. Redonda. 20, frenando izquierda 3. Redonda. 10, subiendo en derecha 9. 10, subiendo en derecha 9. Subiendo en derecha 9. Rasantillo 10. Derecha 9. En izquierda 9, larga. Izquierda 9, larga. Se cierra 8. Y a 7. Se cierra 8 y se cierra 7. Bien. Derecha 6. 15. Derecha 6. 15. Rasantillo frenando mucho. Abrirse izquierda 1. Frenando mucho izquierda 1. Subiendo. Venga, subiendo. Izquierda 9, 10. Rasantillo tope. 20. Izquierda 8. En derecha 7. Se abre y se cierra. Izquierda 8. En derecha 7. Se abre y se cierra. Salida. 40. Frenando mucho. Abrirse. Derecha 2. En cruce. Derecha 2. En cruce. 40. Rasantillo 10. Rasantillo 15. Derecha 8. 20. Derecha 9. 20. Rasante lento. Derecha 6. Adelante. Rasante lento. Derecha 6. Bajando. 40 vistos. Creo que hemos pinchado. Sí. Se va mucho, ¿no? Sí. 15. Rasante lento. Frenando. Izquierda 6. Hay dos rasantes, ¿eh? Izquierda 6. Cuneta. Izquierda 6. Se va mucho de ese lado, ¿verdad? Sí. Izquierda 7 se cierra. 40 vistos. Rasante. Izquierda 8. Se cierra. Izquierda 8 arriba y se cierra. ¿Cuánto queda? Eh... Un kilómetro menos. Se cierra. Bajando. Acaba lento. Badén bajo parado. Subiendo. Izquierda 7. Izquierda 7. Les voy a traer los rasantes, ¿eh? Izquierda 7 y fin. Izquierda 7 y fin. Sí. 40 y fin, pone, ¿eh? O sea, los metros no se los cabrán. Esta izquierda 7. 50. Y acabados. Joder, con el trapazo que te estabas tirando, cabrón. No se los...